Deadpool y Thor son algunos de los nombres de superhéroes de los cómics de Marvel con los que han sido bautizados algunas de las 165 especies nuevas descubiertas en Australia. Esta lista también incluye a la mosca Stan Lee. Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologista Apprentice. La mosca Deadpool, humoroletal y sergius, comparte características con el superhéroe interpretado por el actor Ryan Reynolds. Esto de acuerdo con un comunicado de prensa publicado la semana pasada por la Agencia de Investigación Científica Gubernamental Australiana, Zero. El entomólogo encargado de bautizar a estas especies es el Dr. Brian Lessard que por cierto pueden encontrarlo en redes sociales como Bri the Fly Guy por si están interesados en moscas o en entomología, ya saben dónde encontrarlo. La mosca Deadpool es una asesina que tiene marcas en su espalda que se parece a la máscara de Deadpool. Humoroletal y sergius suena como humor letal, aunque en realidad significa húmedo y letal en latín. Los científicos también rindieron homenaje al personaje de Marvel 4, una mosca cuyo nombre en latín es Daptolestes Bronteflavus, que significa rayo rubio, así como Loki, el hermano adoptado y enemigo de este superhéroe, y cuyo nombre en latín es Daptolestes Ilusionatus, que se traduce como elegancia decepcionante. La superhéroeina de Marvel Viuda Negra fue inspiración para darle el nombre a la mosca Daptolestes Feminetagus, que en latín significa mujer vestida de cuero, mientras que el adaptolestes ley lleva el nombre de Stanley por sus características físicas que recuerdan a sus gafas de sol y su bigote blanco. Dos de las nuevas especies de mosca soldado encontradas son endémicas, lo que quiere decir que no se encuentran en otro lugar del mundo, solo en Australia. Las moscas soldado tienen un importante papel en la naturaleza como recicladoras de nutrientes. La pérdida de estas especies podrían tener efectos en los ecosistemas y en las cadenas alimenticias. Los investigadores están interesados en identificar nuevas especies de insectos que podrían ser útiles polinizadores, recicladores de nutrientes o la próxima fuente de alimentos para apoyar al sector agrícola. Los científicos del Ciro también bautizaron 146 nuevos insectos, 8 nuevas especies de plantas, 2 de peces, 1 de ácaro y otras 3 nuevas subespecies de aves. Si bien bautizar nuevas especies con estos nombres es muy divertido, o al menos pienso que es muy divertido, este proceso científico, como lo sabemos, es vital para el ser humano, para entender la diferencia entre las especies y con eso determinar qué es lo que puede ayudar a preservarlas. Y ahora ya lo saben, estas son las nuevas especies encontradas en Australia. Por cierto, si ustedes tuvieran la oportunidad de nombrar alguna especie con el nombre de su personaje o superhéroe favorito, ¿a quién se lo dedicarían? Déjenme su respuesta abajo en los comentarios. Y eso es todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de visitar TheViolistaPrincess.com Seguidme en mis diferentes redes sociales, me encuentran como Sofía Biologista, suscribirse a este canal y yo los veo en el siguiente video. Bye.